Con el objetivo de promover el turismo en el municipio y generar una derrama económica para la población, el presidente municipal de Tlahuelilpan, Juan Pedro Cruz, anunció la construcción de la tirolesa más grande del mundo, la cual tendrá una longitud de tres kilómetros. Por eso vamos a construir la tirolesa más grande del mundo, la de tres kilómetros va a ser única en el mundo, vamos a poner a Tlahuelilpan en un mapa mundial, pero no por una tragedia, sino por un proyecto, entonces tendremos la oportunidad de recibir a muchos turistas que van a dejar una derrama económica, y vuelvo a repetir, son oportunidades de trabajo para estas familias. Es un proyecto que abarca de la cima del Cerro de Gómez, que lo hemos bautizado como Miragot Chico Mecoat, hacia un campo de fútbol donde empieza la zona urbana de Tlahuelilpan. El trayecto son tres kilómetros, esto quiero aclarar, fue antes de la tragedia que nosotros vivimos, entonces este proyecto ya está, hoy nos viene, bueno afortunadamente ya tenemos el recurso, pues se tendrá que ejecutar en este año.